Esta bueno el pollo de un freudlán Buen provecho Un chilito ahí también Pero es chile, el pimiento que le dicen No le hace daño a él Por ahí me estaba comentando una amistad de ahí de En Youtube que el papá de ella le O no, la mamá es la que tiene problemas Este, de insuficiencia Dice que le da Bueno, medio explicaba ahí un poquito Del agua de Que en el agua me parece que le pone aloe vera O sea, sábila Entonces ya que quiero averiguar yo eso Para aplicarle a usted también ahí Dice que le ayuda mucho A que esté bien Entre otros productos que consume también Y entonces cuando usted jugaba Le pegaba con la derecha O con la zurda En las dos En las dos Pero era derecho o era zurda De naturaleza De naturaleza era así Con las dos patas Y desde joven le pegó o practicó la zurda Y si iba a hacer un tiro libre ¿Con cuál le pegaba? Con la derecha Ah, pues si era derecho Me cuentan por ahí Los historiadores Bueno, que yo ya no lo vi jugar a usted Porque soy el último Pero que dicen que Bueno, y usted que ha contado también Que jugaba cualquier Posición en la cancha O Pero ¿Cuál era la que más le gustaba a usted? Si le daban a decidir ¿Cuál jugaba más? Decía Yo quiero ir a jugar Defensa por lo menos ¿Cuál era la que más le gustaba? Una defensa Defensa Delantero no mucho Fue el hueso Y Bueno, como a gusto Otro día lo entrevisto Con el fútbol Esta es la petunia Esperando Que caiga algún hueso Ellos ya Ya comieron Pero Siempre Tienen la maña De De velar comida Gracias por ver el video.